Porque quiero cambiar de tema y quiero cortar con la dulzura esta y preguntarle algo un poquito más picantón. Bueno. Porque ella hace un tiempo atrás hizo una escena en un corto de Marcel Dasset de alto voltaje. ¿Cómo fue ese momento? En Ángel. No, no. Es actriz también, o sea, lo hiciste. Pero ¿cómo fue ese momento? Yo tenía expectativas. Me convocó mi primo, Pablo Sacco, y teníamos 24 horas para elegir el guión, evitar, hacer todo. Fue una vorágine. No quedé muy conforme. No. Pero, no sé, todo el mundo lo vio, por algo fue. Millones de reproducciones. Pero no, yo te quiero decir, yo siempre estuve tapada. Por ejemplo, estaba con un vestidito y siempre, bueno, habían escenas, pero tenía la sábana hasta acá, nadie sabía. Pero quiero decirle, señora, que nunca me saqué la ropa. A vos, cuando yo quiero, cuando yo quiero, con quién quiero. ¿Con quién querés? Pero eso era una actuación. Exactamente, bueno. ¿Y sabés con quién? Pará, ¿con quién? Pero, pará, el que era, que estaba en Cacho Bochinche. ¿Por qué? ¿Quién está no puedo? ¿Por qué? ¿Vos querés que llego? ¿Con Fermín? No. No, Fermín no, es chiquito también, pero no. Es chiquito también. Ay, no, no, esta mujer la amo. El hombre era chiquito. No, no, no. Sí, sí, claro, claro, no, claro. Ay, pará. Ay, quedamos todos. ¿Por qué que hagas eso? Yo nunca pensé que era una mal pensada. Bueno, esperá, esperá. Cuando llegué, pero vos bailabas en Cacho Bochinche, sí. Y ahora voy a hacer de tu amante, Chan. Chan, quedó como loco. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, después se fijan ahí en los títulos, no me acuerdo el nombre, pero espectacular. Y ahí se fue la gallina turuleca. Se fue como loco, botija. Mirá. No, sí.